Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Torres Premier, específicamente en la Torre Cádiz, que es la que observamos en este momento. Vamos a conocer un departamento que tenemos en renta en este fraccionamiento. Este es el departamento número 4, en planta baja, justo al ingresar. Observamos el espacio de cocina, cubierta de granito, cuenta con su microondas, todos estos espacios de almacenamiento. Acá a la derecha observamos la estufa de 5 quemadores con su campana, más espacios de almacenamiento en la parte de arriba. Acá está su tarja de acero inoxidable, un frigobar, más espacios para almacenar alimentos, el espacio del microondas y por acá tenemos el área de lavado con todas sus conexiones. Aquí tenemos el calentador y por estar en planta baja tiene este pequeño pasillo al fondo. Es una cocina muy iluminada, por acá observamos el espacio de comedor. Tenemos la vista hacia las áreas verdes y áreas comunes del fraccionamiento. Tenemos muy buena iluminación, cuenta con mosquitero, persianas. Por acá tenemos el espacio de sala. Y acá a la derecha tenemos un segundo espacio que se considera una salita de TV, también con su persiana, con mosquitero. Aquí se podría adaptar una oficina abierta. Acá a la izquierda tenemos un medio baño que le da servicio a visitas. Este es el escozado, se encuentra a la izquierda, buena ventilación. Aquí a la derecha tenemos una especie de bodeguita. Se podría adaptar un mueble y colocar estantes. Y por aquí tenemos un baño completo. Este le da servicio a la recámara secundaria. Está equipado con su cancel. Y acá a la izquierda tenemos el escozado. Al fondo del pasillo, a la izquierda, tenemos la recámara secundaria. Son dos camas individuales. Las separa este buró. Cuenta con sus cabeceras. Su persiana blackout, además del mosquitero. Desde aquí observamos los juegos infantiles con los que cuenta el fraccionamiento. Girando la toma, observamos el closet de muy buena capacidad. Entra muy buena luz natural a esta recámara. Y por último, y al fondo del pasillo, tenemos la recámara principal. Esta cama es skin size. Cuenta con sus burós. Es bastante amplia. Tiene los pasillos con muy buen tamaño. Y acá arriba tenemos la persiana blackout también, con mosquitero. Esta es la vista que tenemos desde la recámara. Y esta recámara cuenta con walk-in closet. Que es justamente este. Desde aquí observamos el vestidor con muy buena capacidad. Su lavabo, el espejo. Y girando la toma, tenemos aquí el baño completo. También con su cancel. Esta ventana. Y el escozado. Vamos ahora a conocer las amenidades con las que cuenta este fraccionamiento. Nos encontramos en las áreas comunes de Torres Premier. Específicamente en donde tenemos la alberca. Al fondo las torres en donde se encuentran los departamentos. En planta baja tenemos un salón de usos múltiples. Y en planta alta un gimnasio totalmente equipado. Y además en el tercer piso tenemos una cancha de pádel. Para uso exclusivo de los residentes.